Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arrea Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arrea Tú dices que no me quieres y yo sé que me deseas Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arrea Una cosa piensa el burro y aunque niegue vida mía Una cosa piensa el burro y aunque niegue vida mía Sé que me quieres de noche, sé que me adoras de día Lo mismo que piensa el burro lo piensa en tu vida mía Lo que piensa el burro no lo pienso yo Como piensa el burro piensa tú mi amor Sé que tendrás que buscarme negrita aunque no lo creas Porque aquí tú eres el burro y yo soy el que te arrea Lo que piensa el burro no lo pienso yo Como piensa el burro piensa tú mi amor Antes ni hades de doblegarte por orgullosa que seas Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arrea Hola, hola, hola ¡Huy, alemán! ¡Eso es un caballo! ¡Oye, qué caballo! ¡Oye, salió el saxo! ¡Oye, salió el saxo!